Con tal de criticar, inventa denuncias penales o que derrocharon el dinero en cubrebocas de cómo un columnista se puede volver fuente de desinformación. No es nuevo que los columnistas conviertan en hechos lo que son trascendidos o de plano invenciones. Es parte de la historia del periodismo, pero destaca un nuevo fenómeno. Cada vez más frecuente que los columnistas de medios se conviertan en fuente de desinformación al publicar rumores o golpes políticos como si fueran información verdadera, engañando al público. Esta semana tuvimos dos ejemplos. El primero, el 13 de marzo pasado, Roberto Roque publicó en su columna del Universal que, según sus fuentes, existen dos investigaciones de la Fiscalía de la República en contra del secretario de Gobernación, lo cual no es verdad. Según la propia Fiscalía, no existe ninguna carpeta de investigación en contra de Adán Augusto López. Pero Roque lo da como un hecho y afirma que el propio Alejandro Hertz lo informó a Palacio. Pero esta información es falsa. Comenzó a diseminarse por las redes. Sin embargo, llama la atención que un día después, algunos como Ricardo Rafael, en su columna de Milenio, dieron por buena la versión de Roque. Y sin verificarla, publicaron ese asunto para dar la idea de un supuesto conflicto dentro del gobierno. Bueno, algo que, por cierto, no existe. Pero bueno, así se hacen los chismes. El otro ejemplo lo encontramos el 15 de marzo pasado en la columna de Salvador García Soto, en el Universal, titulada La CEP compró cubrebocas de 90 pesos cada uno. Y le agrega una entrada con jiribilla. Hubo dinero para cubrebocas caros, pero no para las escuelas de tiempo completo. El señor usa como fuente una factura falsa, con firmas apócrifas, con lo que se intentó extorsionar a la CEP el año pasado. El contrato al que alude el periodista no existe. En la Coordinación General de Aprende MX de la CEP y tampoco hubo una partida asignada. En la CEP pudieron haber aclarado todo esto al columnista García Soto, si atendiendo al rigor periodístico hubiera buscado a la parte aludida para informarse. Pero se trata de pegar, no de informar. Para confirmarlo, veamos el tuit del Universal para difundir la columna. Una joya. ¿Cómo es entonces que en la CEP sí había dinero para comprar cubrebocas de los más caros por 90 millones de pesos y no había para seguir alimentando y educando en horarios extendidos a los niños más pobres del país? Que no se diga que no hay libertad de expresión en este país. Y por cierto, no se terminaron los beneficios del programa de escuelas de tiempo completo. Solo la forma de entregar los recursos ahora se hará sin intermediarios.